Se termina el año y los equipos de la Liga MX ya van planeando el 2024. El rumor, el famoso radiopasillo entonces, se apodera de las conversaciones futboleras. Traspasos, préstamos, cambios de equipo, trueques y alguna que otra, pocas en realidad, buena contratación. Se ha filtrado que a Gerardo Arteaga lo quieren el América y el Guadalajara. Una disputa que trasciende la cancha y que muy probablemente ni siquiera cuaje. El campeón quiere otro lateral, aun cuando tiene a Fuentes y a Kevin Álvarez que podría salir al Sevilla. Es un rumor, podría dejar las filas azul cremas para emigrar a Europa. Quizás, quizás en las Chivas haga más falta, pero es buena idea dejar Bélgica para regresar al Terruño. Cuando menos acá tendrá más exposición mediática. Yo soy Jorge Murrieta y esto es Punto Final. Bienvenidos. América logró levantar la 14. Ese título tan deseado, igual de deseados que se volvieron algunos de sus jugadores tras el campeonato. La rumorología en el club crece, pese a estar fuera de toda actividad por las fechas decembrinas. El primer movimiento que parece estar latente es el regreso al fútbol mexicano de Gerardo Arteaga. El todavía jugador del Genk en Bélgica es del agrado del América ante la falta de un lateral por ese lado. El sueño era tener a Kevin Álvarez por un lado y Arteaga del otro. Sin embargo, esto podría ser estropeado por el Sevilla, quien tiene en la mira al joven mexicano por su desempeño. Otro que está con el futuro en el aire es Jonathan Rodríguez. Rayados lo quiere y habría hecho una oferta fuerte por el uruguayo. Sin embargo, otros rumores indican que esto es falso y que los regios no gustan del delantero Charrua, del que sí tendrían un interés por hacerse de sus servicios desde Richard Sánchez. Pero esto tampoco está confirmado por ambas partes. El mercado se mueve y ante las posibles bajas del América, André Yardine tiene claro cuál es el objetivo. Sí, seguir trabajando mucho, seguir con la misma hambre que ha presentado hasta ahora. Bien, estamos aquí para exigirlos al máximo y pelearmos por todo lo que jugamos. Y también el dueño del equipo no se engancha con esta rumorología, pues tiene claro que sigue para el Club América. Muchas gracias por todos los jóvenes. De verdad les agradecemos a todos los medios, todo el seguimiento del América en este tiempo. ¡Felicidades! Vamos por la 15, eso sí. Ahí me voy a pie, dice el patrón. ¡Ay, no más! Buenas noches, bienvenidos a Punto Final América y Guadalajara. ¿Quieren a Gerardo Arteaga sí o sí? ¿Se ve el guacho de las chivas? Gago no lo quiere. San Luis renovó a Gustavo Leal hasta 2025, el cierre de año de Edson Álvarez con el West Ham. Ganó el West Ham Rebeca Welch, primera árbitra en la Premier League. De todos estos temas y muchísimo más vamos a platicar esta noche aquí en Punto Final en compañía de Claudia García. Viajamos hasta España para saludarte, querida Claudia, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, George? Querido, Ced, Ed y Rodo. Un placer como siempre estar aquí en Punto Final, que me encanta. Aunque también tengo que decir que hay una canción que dicen, son rumores, son rumores. Pues los rumores superan a todas las fábricas de humo juntas, increíble. Y mira que hay fábricas de humo por todo el globo terráqueo. ¡Oh, no, mi querido, mi querido, mi querido Lord, Rodolfo Landeros! ¿Cómo estás, Galán? La verdad que sí. En todas las chivareas del mundo, bueno, hacemos de las nuestras. No es el caso específico de acá, pero los saludo con gusto, Matador. Clau, a todos ahí en la mesa de Punto Final. Pues lo cierto y lo que tenemos claro es, con base al interés en Arteaga y Campos, América quiere reforzar sí o sí esa lateral izquierda. Pero, pues ahí está Luis Fuentes, ¿no, campeón? Caballero. Ahí está Luis Fuentes, ¿para qué quieren todo? Caballero, no queremos nada. ¿Cómo estás, Edi? No necesitamos todo esto, estoy muy bien, estoy muy feliz. Como dices, como me recibes, como campeón. ¿Qué más quiero? Somos campeones, ¿no? Claro, somos los campeones. Saludos a Rodo, Claudia, Cecilio, el milleco. Bueno, no te vi jugar, ¿eh? No, pero ahí estuvo mi corazón todo el tiempo, toda la temporada. Fui de los pocos americanistas, Cecilio, me lastimaste el corazón, que dijeron que la América era favorita e iba a ganar. Y estaba completamente seguro que nos la íbamos a llevar. Y ya está. Listo, y vamos por la quince. Muy bien, muy bien, Edi. Vamos a platicar de Arteaga, entonces. Decía Don Nacho Trelles, cuando algún reportero le preguntaba, ¿jugamos? No sé qué, ¿jugamos? No lo vi. ¿Qué pasó, Cecilio? ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Jorge, un placer estar contigo, con el muñeco, con Claudia, con el Lord. Un placer, de verdad. Un saludo a toda la gente que nos ve. Y sí, está buscando, digo, está buscando apuntalar a algún lugar. Yo lo que, y estoy de acuerdo contigo, para mí Fuentes es un tipo que no puede salir del equipo. Digo, tal vez contraten a alguien por la edad de Fuentes, pero no por el rendimiento. El tipo es ocho todo el torneo. Sí. Olvídate, ¿eh? Digo, después tienes a Reyes, el pibe, ¿no? Que no es, en realidad, un lateral. ¿Cómo te está adaptado ahí como un lateral? Pero, en realidad, el titular es Fuentes. ¿Sabes qué pasa con Fuentes? Me parece que como no acapara a los reflectores, es un tipo que... Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que llevar a quién? No, no, la labor de Fuentes es sorda, es callada, pero fue de los más cumplidores de todo el torneo. Pero yo creería que sí, Fuentes se va a quedar, ¿eh? Justo en la entrevista que se le hace en la cancha, o sea, después del partido dice que ya están arreglando las negociaciones y se va a quedar, se tiene que quedar y listo. Yo lo que veo más es, a ver, le funciona a la América a un Omar Campos. Eso sí creo que tiene que ir. Por eso, pero decime una cosa, rapidito aquí, ¿no? A ver, Fuentes es titular y campeón. Sí. Traes a Omar Campos, ¿no? Después de una desastrosa, ¿no? Temporada del equipo de Santos, va a ser titular Campos. Es buen jugador, ojo, no es un mal jugador. Digo yo, si soy el entrenador, si soy jardinero, arranco con Fuentes, pero siempre. Y así sería, ¿no? Digo yo, yo ni le movía, ¿eh? Vamos a revisar la encuesta, Claude Lord. Y seguimos platicando. ¿En qué equipo le convendría jugar a Gerardo Arteaga? ¿En el América o en el Guadalajara, Claudia? Yo añadiría a la encuesta, o quedarse en Europa, ¿no? Sí. ¿Dónde ves a Arteaga, Claude? Hombre, su prioridad es quedarse en Europa, ¿no? Es lo que él quiere, quedarse en el viejo continente. Otra cosa es que llegue la oportunidad o que no llegue la oportunidad. Es cierto que ha tenido un poco de continuidad en su equipo en el JEM, pero también es cierto que tampoco se ha llegado a sentar a una liga, entre comillas, que no es de las de más alto nivel. También es cierto que si tuviese que elegir en tema familiar por Chivas o por América, imagino que elegiría antes el equipo de Guadalajara. También es cierto que si prefiere títulos o hambre o un equipo ganador, el último ha sido América, por lo que debería irse a las Águilas. Al fin y al cabo es dependiendo de las ofertas que le lleguen y de lo que él decida. Y lo que digo, él, el tema principal, es quedarse en Europa. Otra cosa es que te guste o no te guste. A mí, personalmente, es un futbolista que no me gusta. ¿Por qué? Lo explico perfectamente. Porque a mí, en la zona defensiva, de cualquier conjunto, me gustan a día de hoy defensas, ya sean centrales o laterales, corpulentos, fuertes. Y es un futbolista que no tiene, desde mi punto de vista, esas características. No sé si está en unos 73 aproximadamente y en unos 60 kilos. Para mí eso no es un jugador corpulento a día de hoy para Europa. Otra cosa es que el América, finalmente, si él termina sin contrato o sin opciones en Europa, que el América acepte ser segundo plato. Al América tampoco le pega ser segundo plato de ningún jugador, y menos de Arteaga, desde mi punto de vista. Vamos a revisar números de Gerardo Arteaga con el Genk de Bélgica y con Santos Laguna, donde jugó 107 partidos. 129 con el Club Europeo, anotó 5 goles con los belgas, 1 con Santos, 11 asistencias, 4 títulos campeón de la Copa de Bélgica, campeón de Copa Oro y campeón de clausura con el equipo de Santos. Lord, ¿dónde está el futuro de Gerardo Arteaga? Platícamelo. Mira, va a ser un año importante el 2024 porque es año de Copa América 2024. Entonces, ¿cuál es la aspiración de Gerardo Arteaga? Me imagino que trascender en selección mexicana. Ya hay pocas posiciones donde me parece que hay jugadores inamovibles. En la portería, en la defensa central, en ambos sectores, en la media de contención y en la lateral izquierda. No he visto a un jugador desde Rusia 2018, alguien que le compita a Jesús Gallardo. Y ahí, en algún momento, pues tendría que ser preocupante porque van dos copas del mundo y no es hablar mal de Jesús Gallardo, es quien viene a pisarle los talones. Y Gerardo Arteaga es uno de ellos. Omar Campos es otro, tiene 21 años. Entonces, la decisión que tome, pues tendría que cobrar mayor relevancia en su futuro y en la liga que se rosa. A mi parecer, creo que tiene mayor exposición en la liga mexicana que en la belga. Hay mucha, digamos, o sea, tienes alta competencia europea, pero sin ser una de las cinco mejores o quizá de las siete mejores. A él le conviene dar el brinco a un equipo y una liga de mayor importancia si es que decide quedarse Europa. Lo de, bueno, lo de Sevilla, no sé si, si sea humo, igual y Claudia podría tener información al respecto, no lo sé. Pero también, Sevilla ahorita es un destino caliente porque no está pasándola bien. El entrenador también me imagino que está sobre las cuerdas el tema de Diego Alonso. Entonces, si a mí me dieran a elegir, pues yo diría, Mary, que es el equipo campeón, es el equipo que va a aspirar a títulos. Y no es por lo de Luis Fuentes, nada, Luis Fuentes tiene treinta y siete años de edad, tuvo brillante campaña, pero tiene treinta y siete años. Entonces, el entrenador tiene que pensar en quién va a ser el que va a tomar esa batuta, como fue el caso de la Jun, que cerró muy bien en la liguilla. Y ahora es el tema de Kevin Álvarez y seguramente Lara, que va a estar atrás. Pero mi rodo, a ver, sí, estoy de acuerdo que le convendría venir a México tal vez también para brillar, tener más exposición mediática y todo eso. Pero es un jugador que no se ha consolidado ni siquiera en el Genco, Genco, como se diga, de los diecinueve partidos posibles, tiene doce, solo jugando el cincuenta por ciento de los minutos. O sea, es un jugador que no es de la confianza del técnico, no está en las últimas dos convocatorias, quiere mantener su carrera en Europa, pero pues tampoco tiene las credenciales como para irse a otro equipo y creo que menos para venirse a un América, porque ahorita el América, discúlpenme, pero le hace cinco al Genco, o sea, yo creo que... No, en serio, en serio, o sea, a ver, contra una liga de Bélgica... Anda agrandado, eh, anda agrandado, eh. Le ganamos al Barcelona, ¿qué podríamos esperar del Genco? O sea, en verdad, en verdad. Mamá mía, lo que hay que escuchar. La banca del Barça. Tremendo. A las un diecisiete de Barcelona. Ahorita no tiene las credenciales para venir a la América. O sea, tampoco creo que tenga las credenciales para venir a Chivas y salvar una defensa que realmente no se ha visto en el torneo. No creo que sea el jugador para la Liga MX, sí para seguir su carrera. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. En estos equipos. A ver, a ver, a ver, te arrancas la moto y metes sexta directamente y te vas al Mundial de Motociclismo con Motociclismo. Relajado, relajado. Sí que es cierto, no, no, sí que es cierto que si tenemos que hablar de si Chivas o América, desde mi punto de vista, le hace falta más a tu América reforzar esa zona que está muy bien reforzada, que el último mercado, la dirección deportiva y las decisiones de llegadas, salidas y refuerzos en el América fueron tremendas y funcionaron muy bien. Ahí está el título, pero tranquilidad, o sea, que viene también de Europa, de adquirir experiencia en Europa. No, no, pero tranquilidad, que llevaba cinco años sin levantar la 14. A mí, a mí, sí, 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 pero solo hablando del jugador, solo hablando del jugador, no ha tenido el desempeño que necesita para estar de titular en el campeón del fútbol mexicano. Claro, a mí no me, no, no, sí que es cierto que a mí no me gusta, y también es cierto que sí, no es, no es titular indiscutible en su liga, que es una liga menor en Europa, tampoco le veo que adquieras el puesto titular, ni en América ni en Chivas actualmente. ¿Ok? Sí, sí, pero tampoco te vengas arriba con tu América. Bueno, pues es que... Oye, oye, no, no, pero para, a ver, a ver Claudia, más allá de los gustos, ¿no? Porque te puede gustar un jugador, no te puede gustar, ¿no? Si el tipo marca bien, si el tipo va al ataque, si no va al ataque, ¿no? Si, yo qué sé, o hay un montón de cosas, si te puede jugar como carrilero, yo qué sé, hay un montón de cosas. Ahora, la liga belga, ¿no? Es una liga del segundo escalón. Tercero. O tercero escalón. Tercero. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, me parece a mí. Sí, sí, sí. No, entonces digo, hoy yo hablaba hace un rato del tema de Fuentes, del tema del mismo Lara, que no ha tenido muchos minutos, pero son buenos jugadores y le han funcionado a la América. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿vas a venir a reforzar un lateral izquierdo de Chivas? Chivas, ojo, porque uno habla de Chivas porque cambió de entrenador, por un montón de cosas. Chivas hizo 60 puntos en dos torneos, ¿eh? Y me parece a mí que más allá de todo lo que, de todo este quilombo o de todo este desmadre que se armó en Chivas, el equipo hizo 60 puntos. Entonces, hoy la barra en Chivas está muy alta. ¿Quién juega por ahí? A ver, está muy alta la barra y voy a terminar. ¿Por qué? Porque digo, la barra está alta para Gago, la barra está alta para los refuerzos que van a llegar a Chivas. ¿Por qué? Porque tienen que meterse a la liguilla a pelear un campeonato. ¿Tú ya te comiste el cuento ese de Gago? ¿De qué? No ha ganado nada. No, no, para, para, para. ¿Ya te comiste esa pelotita? No, no, no. Ayer lo declaré y lo declaró hoy otra vez. A mí no me vengas a mentir de los jugadores, a mí no me vengas a mentir, termino la idea, no me vengas a mentir de que vas a pesar a los jugadores. Porque en el Antiguo Testamento, cuando jugaba yo, también pesaban a los jugadores, ¿eh? Y eso no es del entrenador, eso es del jugador. Profesionalismo, lo que te exige hoy la alta competencia. ¿Te jugabas de Cardona? ¿Cómo no? Jugaba con él en Racing. Sí. No jugaba. Y lo votó, claro. No jugaba. Bueno, porque estaba en sobrepeso. Pero es que yo creo, yo creo sinceramente y seriamente, hablando del tema seriamente, yo creo que tanto Chivas como América se tienen que centrar en otro tipo de refuerzos. Porque Chivas, lo que le preocupa principalmente es un 9 y América lleva muchísimos problemas, muchísimo tiempo con problemas en la defensiva y ahora que se consolida un poco, yo creo que tampoco deberían tocarla mucho ni remover mucho el tema defensivo por parte de la América. Ahora que comienza a funcionar, tampoco nos volvamos locos por ser mercado. Pero le vendría mejor a Guadalajara, ¿no? Porque la América está cubiertísimo. Pero yo digo que sí. Bueno, a ver, mira, perdón, Ceci, está Inabel Reyes, Sebastián Cáceres, Igor Lichnowski, estos son los titulares, Araujo, Ramón Juárez, Luis Fuentes, Kevin Álvarez, Rafa Orquín, Salvador Reyes y Emilio Lara. Ajá. Este, ¿ahí dónde va a jugar Anteana? Digo. O ¿quién va a salir del equipo? No, porque digo, yo le quería preguntar a Claudia, digo, ¿por qué? Digo, sí, ponele que se vaya a Kevin Álvarez, no al Sevilla. Está la opción de que el tipo se vaya. Está bien, Claudia. El Sevilla es un desastre. No se va. Ya Alonso se fue, cambiaron de entrenador. ¿Estás de acuerdo o no? Es que Sánchez Flores. No, Sánchez Flores es el técnico ahora. Yo vi una entrevista, no sé si fue hoy en la mañana, porque Sánchez Flores decía, necesito jugadores uruguayos. ¿Por qué? No tengo ni idea si está casado con los jugadores uruguayos o está casado con algún empresario uruguayo. Caliéntase si vas. No, ya no juego. Para. No, no, para. No, a donde voy yo es, Kevin Álvarez, ¿le sirve salir de la América e ir al Sevilla hoy, Claudia? Pregunto. Sí, sí le sirve, pero no. La posición de Kevin Álvarez, no, no. A ver, lo primero, la situación actual del Sevilla a nivel económico y a nivel estructural por parte de los socios y de los inversores es un completo drama. Es un completo drama. Y entonces, a nivel económico yo creo que no le interesa ni le va a interesar a Kevin. Otro tema es también el que está en su posición, que está Jesús Navas, el capitán máximo. Correcto. Un Jesús Navas que ahora está tocado, pero que cuando está al 100% no hay quien lo mueva de ahí. ¿Para qué vas a ir al Sevilla, Kevin? ¿Para qué? No, pero le sirve. ¿Para no jugar y quedarte en el banquillo? Tampoco. Luego, no, no, pero ¿para qué? Para no jugar. No, ahorita, no ahorita. ¿Para qué va a ir al Sevilla? Quique lleva dos partidos ante el Granada entre semana, que vencieron, pero el Granada es penúltimo de la liga. Y ahora, en las últimas horas, frente al Atlético de Madrid, que venció el Atlético de Madrid 1-0, con un Sevilla que iba en superioridad numérica porque los colchoneros se quedaron con uno menos en el terreno de juego. Sí que es cierto que en tres días que lleva Quique se está viendo una dinámica diferente o al menos una idea, pero es un Sevilla que tiene un equipazo. Lo único que ha tenido es mentalmente bloqueado al conjunto de tanto cambio de técnico. Ahora mismo a Kevin, desde mi punto de vista, por muy atractivo que sea Europa, al Sevilla yo sería el último equipo que iría. Por la inestabilidad en general que tiene en estos momentos el conjunto hispalense. Ahora, sabemos lo que representa Jesús Navas para la institución del Sevilla, Clau, pero también es el mismo tema. Tiene 38 años de edad, o sea, yo me imagino, si esto viene de parte del cuerpo técnico, tienen que pensar en quién va a tomar ese lugar porque 38 años igual y no vas a rendir el mismo. El cuerpo no te responde de la misma manera. La gente lo tiene identificado como un gran ídolo. Eso es cierto, eso nadie se lo va a quitar a Jesús. Pero el tema es, deportivamente en algún momento va a tener que modificar porque el calendario va a estar gestionado y necesita tener jugadores frescos, jóvenes. Entonces, por ahí podría venir. ¿Y le conviene? ¿Tiene las credenciales Kevin Alvarez para estar? Yo creo que es más humo que otra cosa. Puede ser humo. En el caso en particular de Kevin, ¿no? No, pero está también en sala. En la pregunta, sí, claro que le conviene. También dependiendo del contrato, no como lo de JJ Macías, que se fue con la opción a compra de que tenía que meter ocho goles y cosas así. Aquí, si te compras directo, si llega el Sevilla con billete al América y le dice, oye, tenemos este proyecto de que Navas ya se va a retirar en cualquier momento, ya no está dando, vas a hacer como el refuerzo por ese lado. Pero, pues, súper le conviene a Kevin Alvarez a hacer un equipo de este tamaño en la liga. No sé, no sé. No, porque para eso se quedan con Salas, que lo tienen ahí, que es en la cantera, que está funcionando. Que es cierto, que este partido, que este partido, sí, pero te estoy diciendo que Jesús Navas tiene a día de hoy un sustituto. Que, de hecho, este último encuentro, Atlético de Madrid, no ha jugado Jesús Navas porque tiene molestias. Y ha jugado en sus salas que no ha rendido bien o no ha sido el mejor del equipo en este encuentro, pero el Sevilla a día de hoy tiene herramientas. También es cierto, y os lo voy a decir, la dirección deportiva del Sevilla no está segura la continuidad. Y entonces, desde que se fue Monchi, llegó el exdirector deportivo de Leeds y ahí está la cosa que a ver lo que sucede. Es que la presidencia del Sevilla va a cambiar. Y una vez que llegue la presidencia del Sevilla diferente, va a cambiar todo. Entonces, si llega ahora Kevin y de repente el nuevo director deportivo decide echarlo, que se queda Kevin en la calle sin equipo. Queda mal con América y se queda, además, sin lugar en Europa. Sí, pero si tiene minutos, si le empieza a romper, lo van a meter de titular y lo venden en seis meses al Real Madrid. O sea, también no podemos imaginar qué va a suceder en el futuro. Pero eso es una utopía. Se retiró Miguel Ayun. Pero no sabemos qué va a pasar. Se retiró Miguel Ayun y va a ser titular indiscutible con América, Karen. No, no, va a jugar. Claro que va a jugar. Porque las dos finales las jugó Miguel Ayun. Y no es mejor que el tipo juegue seis meses en el América, pelee otra vez el campeonato y después piense en ir a Europa, estaría muy bien. Y si Víctor Horta, el director deportivo, perdón que matizo esto. Si Víctor Horta, después de la decisión de traer a Diego Alonso fallida completamente, que no ha ganado ni un partido ni en Liga, ni siquiera en Champions y de hecho ni siquiera han clasificado para Europa League. Después de la decisión fallida de Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla, con Diego Alonso el técnico que salió mal. A día de hoy, Víctor Horta no tiene tampoco voz ni voto en el Sevilla. Entonces, si Víctor Horta es el que se ha puesto en contacto con Kevin o con su representante, para la presidencia del Sevilla, como estoy comentando, de lo inestable que está, tampoco tiene peso a día de hoy mucho la voz del director deportivo. Imagínate. Es que, cuidado. Sí. Hay que ver todos los puntos. Todas las aristas, ¿no? Todos los escenarios. Claro, claro, por supuesto. Yo soy de la idea, digo, de pronto, Kevin es un tipo, para mí, ojo, para mí, creciendo en la parte de marca, ¿no? El tipo es el mejor lateral que hay acá. Hoy. Creciendo en la parte de marcar. En la parte ofensiva. En la parte de marcar. ¿En la parte de marcar se te hace el mejor? No. No, está creciendo en eso. No me escuchaste bien. A ver. Si crece en la parte de marca, que es la función primaria de un lateral, defender bien, en el ataque es el mejor que hay acá. ¿No? Ahora. Después. ¿Qué tiene? Pachuca, ¿cuánto tiempo? ¿Dos años? Fue campeón con Pachuca. Ahora tiene un torneo con América. Tiene seis meses. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero vámonos. ¿Por qué esperar más? Para, 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 para. Dale un poquito más de tiempo. No pienses, por ejemplo, como Lainez. Sí, Lainez. ¿Y te puede decir, Claudia? Pero Lainez, el error fue no irse. A ver, porque Lainez jugó en el equipo de Claudia. ¿Qué vas a decir? El error no fue irse a Países Bajos. Exacto. Él quiere irse a Betis y no iba a tener la entrada en Betis. Por eso mismo te digo. Entonces, se tenía que ir a Países Bajos. Dale seis meses más al pibe, que juegue en la selección también, que juegue en la Copa América y después despáchalo. ¿Sí me entendí? Despáchalo. O sea, ¿tú crees que estaría? O sea, si tiene la oferta, todo esto es humo, ¿no? Pero si tuviera ahorita la oferta del Sevilla, ¿crees que le convendría decir, no, ¿saben qué? Voy a echar seis meses más acá. Obvio se, obvio se tendría que ir, por Dios. No, hombre, claro que se va. Claro, claro que se va. Números. Seguramente. Ahora, también tiene la posibilidad de que tenga un torneo extraordinario como titular en el América, juegue de titular en el Copa América, aquí los números con las águilas del América y su cartel aumentaría en el mercado del verano. Bueno, entre Liga, Liguilla, Leeds Cup, whatever, todo eso, tres goles, no es su función, obviamente, tres asistencias y vio en cuatro ocasiones la tarjeta amarilla. Yo estoy contigo, ¿eh? Qué bueno. Dame la mano. No, 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 por fin. Por fin. Ah, pero sigue conmigo, matador. Yo no me iría ahora mismo al Sevilla. No, yo tampoco me iría ahorita. Yo no me iría ahora al Sevilla. Y a mí me parece que el chavo debe mejorar en la marca, en la marca, porque es rapidísimo además, ¿eh? Sí. Y va, a ver, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner otro contexto. Como que se le olvida regresar. Vamos a poner otro contexto. ¿Por qué no es titular en la selección mexicana? ¿Por qué crees? Por lo mismo, ¿no? Sí, por la marca, porque le gusta más la marca de Sánchez. Ahora, también le da más valor al jugador que juega en Europa, como es el caso de Jorge Sánchez con el Porto, o también tiene la competencia ahorita de Julián Araujo, que lo está haciendo muy bien y Claudia no me dejará mentir en las palmas. Que el hecho de jugar en Europa no quiere decir que seas mejor que, ¿eh? A mí me gusta más Kevin que Jorge Sánchez, con todo el respeto para Jorge Sánchez. Pero si prioriza lo defensivo, es mejor Sánchez. Ah, qué grande. Ahora, también Jorge se aventó una Copa Oro fantástica, ¿eh? Jorge se aventó una Copa Oro fantástica. Sí, será que... No me acuerdo de la final contra Monterrey. Epa, 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 yo me acuerdo de la de tiras de ahorita. Tengo algunas telarañas ahí. Epa, epa. No, pero, pero... A ti te vas a ver, el tipo se equivoca. No, el tipo se equivoca en esa jugada. Es que todo el mundo se equivoca, Jorge. Claro, como se equivoca, pero yo estaba así abajo viendo la jugada. Así en frente. Es un juego de errores, Cecilio. Claro. Yo estaba así enfrente. Yo vi la jugada así. Sí. Y el tipo podía haber cabeceado para correr. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste, dice? No. O sea, estabas muy arriba. No, pero, a ver, a ver, decime una cosa. El tipo viene la pelota, ¿no? Del otro lado, y tú vas fildeando la pelota. Ir a hacerle así. Es un error más. Y el tipo giró para el otro lado, no sé qué quiso hacer. Sí, sí, sí. Increíble. Eso le pasa a Rüdiger, le pasa a Van Dijk, le pasa a cualquiera. Y antes de ir a la pausa, Lord, te pregunto si hay alguna parte del campo que deba reforzar en la América, o así está bien. Extremo izquierda. Extremo izquierda. Extremo izquierda. Ahorita con la salida de Cabecita Rodríguez, me imagino que Quiñones sería el titular, pero yo creo que va a necesitar competencia en ese sector. ¿Y no puede jugar Leo Suárez ahí? ¿Y no puede jugar Sendejas? Son zurdos. Yo veo más por derecha a Aguas Suárez, que lo utilizó como enganche en aquel partido que mencionas mucho, que te gustó justamente. Sí, claro. Podría ser. Lo que yo veo que necesitaría es algún 10, o sea, creo para tener, que se te pueda lesionar a Diego Valdés o algo así, creo que ahí es donde se necesita. Pero tiene Leo Suárez, muchachos. Pero es más extremos. Pero tiene Leo Suárez, Leo Suárez. O Quiñones también puede jugar por ahí. Pero entonces justo tiene razón Rodo de buscar a alguien de la izquierda. Quiñones también puede. Sí, Quiñones funciona de media puta. ¿Qué equipazo? ¿Qué equipazo? Claro, Brian. Mira, Brian también. Brian acaba de recuperarse, muchachos. ¡Bendito problema! Yo no le movía, hombre. Si tiene un plantelazo el América. Un 10, un 10. ¿Para qué traes a Antoine Griezmann? A Antoine Griezmann. Por favor. Ya, cálmate. Oye, ¿están diciendo? Está sonando Antoine Griezmann. ¿Qué? Este creo que va un poquito más al norte. Este creo que viene para mi costa, hermano, ¿eh? Este viene un poquito más para acá. Basta, basta, basta. Vamos a pausa ya. No, no, no te soporto. No te soporto. Bueno, y vamos a estar así seis meses, ¿eh, chavos? Dice la gente que a Gerardo Arteaga le convendría ir a la América. Está peor que los argentinos. Ya, no, no, no. Quiere a Luis Suárez, quiere a Griezmann. Quiere a todos, este. Y no, no, no. Todos quieren ir a la América. Hay que volar, hay que volar. Vuela, vuela. No. Pausa. No, yo no vuelvo. Otro como el ruso. Yo jileteo al potro. Vamos a la pausa, volvemos. El Huacho Jiménez, el arquero del Guadalajara, no entraría en planes de Fernando Gago, el multicampeón. Fernando Gago, que llega a dirigir al equipo más popular de este país, que es el Guadalajara. El escudo que yo tengo a mis espaldas es sagrado, aunque se rían. Los americanistas deberían. No, pero yo no me estoy riendo de eso. No, pero no me estoy riendo de eso. Tiene más respeto por el Guadalajara, que es un desastre. A ver, yo no me estoy riendo de eso. Yo me estoy riendo. De Fernando Gago. De, del tema de Gago, que vos estás diciendo. Dices que es súper campeón. Yo digo, hablando de vender humo. No, pero para, a ver. Esos que hablan bonito, ¿no? Yo, digo, con todo respeto, nada contra los de esa parte del continente, pero, ¿cuántos no hemos fumado acá? Pero, a ver, cuando vino Pau Novi, ¿no le dimos con un caño también? ¿Y lo hizo bien? ¿Y el tipo? ¿Y lo hizo bien? ¿Y lo hizo bien? ¿No? Está bien. Ponele que no haya ganado. Ahí está Fefi. No, ponele que no haya ganado. Pero el tipo metió al equipo en una final. Pero luego lo volvió a calificar. Empiezas otra vez a papacharán Guadalajara. Pero me estás hablando, no. A ver, escucha. El tipo metió al equipo en la final. Es que no todos los equipos pueden ser campeones. Solo uno. Guadalajara está obligado a ser campeón. No, solo el América está obligado. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Tigres no está obligado a salir campeón. No sé en qué programa estoy, Claudia. No, pero para, para. Si Guadalajara no está obligado a ser campeón. ¿De qué estamos hablando? No, no, no. Estás equivocado. Ah, no está obligado a ser campeón. No, 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 no. No sé en qué show estoy ni en qué programa estoy cuando estoy escuchando que Guadalajara no está obligado a ser campeón. No. No estoy ubicada en estos momentos. Obviamente, Chivas está obligado a ser campeón. ¿Cómo se estoy diciendo? Pero también es cierto que hasta que no llegó, hasta que no llegó Paunovics, no se volvió a ver Chivas desde hacía tiempo en una final. Por eso. Y yo también recuerdo que se mataba, se mataba a Paunovics y Paunovics nos cayó a todos la boca. La boca, es correcto. Y tuvieron más de uno que pedir perdón a Paunovics. No porque llegase a la final y no levantase el título, no. Por cómo se vio jugar ese torneo a las Chivas. Un equipo dinámico, con ritmo. Sí, totalmente. O sea, en ese momento, la llegada de Paunovics luego ya se rompió con el vestuario, luego ya comenzó a tomar decisiones quizás erróneas, llegó el Guti, perdió ritmo, dinámica el conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Pero su llegada fue buena. Y él tampoco conocía y no era experto en Liga Mexicana. Vamos a darle un voto de confianza a Gago. Totalmente. Otra cosa es cómo se vaya al guacho. Porque a mí eso me parecería una decisión tremendamente errónea. Pero por Dios, a ver, yo antes de que opine el Lord, yo sí pienso que hoy la avarra en Guadalajara está altísima. Aquí estamos viendo los números de Jiménez. No, 108 juegos, 111 goles en contra, 5 tarjetas amarillas, 9607 minutos jugados. A ver, ahí te va, Jorge. Te digo, a ver, este tipo jugó en la final y calificó el equipo a la liguilla siguiente. Sí, buen torneo para Chivas. No, para. La vara está alta para Gago. Porque Gago tiene que llegar y tiene que llegar a ganar. ¿Me entiendes? Tiene que llegar a calificar otra vez. Ahora, si sacan a este muchacho, si sacan a este muchacho y van a traer a Waller. Waller. Sí. Waller, a Oscar Waller. Sí. Mira, Waller tiene 69 partidos jugados, ¿no? 90 goles en contra. Sí, sí. Esos son los números de Waller. ¿Y sabes qué es lo que me ha preocupado de él? Ajá. Puros equipos de segunda división, sí, en la liga de Dinamarca, primera división, pero ha tenido ocho equipos. Un portero que brinque tanto no habla tanto de tu calidad, porque generalmente los porteros están en cuatro partidos de cuatro equipos en su carrera. ¿Y tiene que ver eso? No, pues le está demostrando que no es confiable. No, no es jovencito, tiene 29 años, buena estatura, 1,91, nació en España, de padres mexicanos, tiene solo un partido y fue un amistoso ante el Athletic, club de Bilbao. Yo no veo las credenciales que tenga, Oscar. No, yo tampoco veo las credenciales. A ver, coméntanos algo, Lord, ¿qué opinas de la eventual salida del Huacho Jiménez? A mí me parece que es un arquero confiable, que es un arquero solvente, buen atajador, que por ahí se equivocó con Tigres, me parece, en aquella final, pero es un tipo con más credenciales que Waller. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo con Waller no tengo suficientes referencias para tener un juicio, emitir una opinión, porque la verdad lo he visto muy, muy poco, desde highlights en YouTube y para la de contar, el tema de Huacho Jiménez a mí me parece que ha sido el más regular en Guadalajara. No sé si se acuerdan que estuvieron campechaneando entre Gudiño y, o sea, al final, en diferentes entrenadores yo veía torneos donde eran dos porteros en el Guadalajara. No había confianza y por fin llega el Huacho Jiménez y se afianza en la portería. De todas maneras, no se me hace un arquero confiable. Yo creo que le falta mucho para ser el arquero titular de Guadalajara. Si le vas a depositar la confianza a Oscar Waller, yo creo que es un riesgo, como también fue el riesgo de traer a Paunovic y ahorita como el riesgo de traer a Gago. Le ha resultado a Fernando Hierro porque al final su primera apuesta como directivo del Guadalajara fue traer a Paunovic, que las únicas referencias que tuvimos acá fue cuando lo vimos en el Chicago Fire y evidentemente el Mundial Juvenil con la selección de Serbia. Fuera de ello, no tenía muchos argumentos y decías, a ver cómo le va. Yo creo que cualquier entrenador merece mínimo, como dice Claudia, el 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 voto de confianza. Por lo menos ese beneficio de la duda. Ahora, llegas a Guadalajara, un equipo que va a demandarte muchísimo en cuanto a presión mediática, en cuanto a resultados, y no solo eso, América acaba de quedar campeón. Entonces, eso todavía es es una loza que va a cargar al equipo de Verde Baño. Sí, porque Guadalajara desaprovechó su oportunidad de ser campeón y justo al torneo siguiente en América, pum, consigue la 14. Está obligado más que nunca el Guadalajara. Por eso. Ahora. Por eso la apuesta de traer a un técnico que desconoce el fútbol mexicano, que me parece todavía no está tan placer. Pero, pero vamos a ver, George, ¿por qué desconoce el fútbol mexicano? No, es un hecho que lo desconoce. No estamos en los años 80, estamos en un mundo en el que el internet lo tiene todo el mundo. Estoy de acuerdo. Y un profesional, si quiere informarse, puede ver todos los partidos de la liga, puede acceder a todo tipo de información a nivel individual y colectivamente de los jugadores y de los equipos, y puede estar muy bien informado. Pero entonces... Porque hay que decir que una persona no tiene conocimiento cuando ni siquiera se la conoce. Quizás lleva preparándose o ha seguido la liga mexicana porque le gusta durante muchísimo tiempo. Porque a Paiva, a Beñat, San José, por citar un par de ejemplos, no les ha ido bien en el fútbol mexicano. Yo creo que por desconocimiento de la liga, ¿no? Porque a Beñat y porque a Paiva no les haya ido bien, significa que a este hombre, a Gago, no le puede ir bien. Yo creo que lo estamos dando antes de que esté el cadáver. Yo tengo muchas dudas. Pero está bien. Te metes adentro de tu casa. Démosle el beneficio. Podemos tener dudas. No hay que darle. Pero, pero, o sea, podemos tener dudas. Podemos tener dudas, pero dudar de la... Podemos tener dudas, pero poner en este, en esta situación la profesionalidad de una persona sin conocerla, a mí sinceramente me parece una falta de respeto a esa persona y yo en ese juego no voy a entrar. Si no pudo salir campeón de liga en Argentina, ¿qué nos hace pensar que va a ser campeón de liga en México? Es que Argentina es una liga, en Argentina se juega de una forma, en México se juega de otra forma, se juega a otra altura, se juegan... es que es diferente. No se pueden comparar ligas. Ni entre Argentina ni México, ni entre México y España, ni entre España y Estados Unidos. Yo creo que eso es erróneo desde mi punto de vista. Y yo, lo que sí voy a decir, que si este técnico, y ya termino, si este técnico es el que ha decidido que no quiere al guacho porque quiere proponer mucho un juego ofensivo, quiere atacar desde mitad de la cancha para arriba y este portero no es su fuerte, la salida con el balón de los pies, si ha tomado la decisión por este punto, ahí ya falla, comienza fallando. Eso es lo que han dicho. Ahí comienza fallando. Pero eso es lo que han dicho, eso es lo que han dicho. Mira, Claudia, esto es lo que han dicho, pero toda la ida, la ida de Paunovic de Chivas es por Oscar Guali, ¿eh? Porque así está, el tema, el tema se rompió porque Hierro quería a Guali de titular. Y Paunovic no lo puso. Ahora, hablando de Gago, te metes a tu casa 72 horas, agarras todos los videos y se acabó. No hay ningún problema, puedes checar cuál es tu equipo y qué es lo que vas a dirigir, cuáles son los jugadores que son fundamentales, todo este tipo de situaciones. Pero sí es complicado, ahí estoy contigo, Jorge, de que es complicada, la Liga Mexicana tiene otro sentido, por eso vimos campeona Siboldi. No, no, en el sentido de que no la conoces, sí estoy un poco contigo porque Siboldi, Siboldi es campeón porque cuántos años no estuvo acá, lo de Yardine es algo de oro, porque la verdad... Ya había sido campeón, Siboldi, jugó acá, jugó acá años, fue campeón. Ya tiene conocimiento, sabe cómo en la prensa, sabe cómo se maneja la liga, sabe las reglas. No, pero no por conocimiento. Eso fue hace 20 años, el mundo con conocimiento va a salir campeón. No podemos hablar de que hace un técnico de 60 años, no es que conoce a la Liga Mexicana porque jugó en su día aquí, claro, pero es que hace 60 años, estamos en el siglo XXII prácticamente. No, 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 no. Evoluciona la tecnología. Falta mucho para el siglo XXII. no porque tengas 30 años o 40 años en México no vas a salir campeón siempre, acordate del Cruz Azul Pumas le gana Cruz Azul a Pumas 4-0 va a seguir y pierde 4-0 por eso mismo te digo uno ya murió lamentablemente Tomás Boy no pudo salir campeón del fútbol mexicano, otro Rubén Omar Romano, a cuántas finales llegó conocía perfectamente bien el medio y no ha podido ser campeón es complicado la Yardina es oro vamos a la pausa, volvemos quien anda bien es Edson Álvarez el machín que juega en el West Ham que ganó y está cerca de puestos de Champions está como a 6 puntos me parece el querido Lord de puestos de Champions no es imposible y a mí me da mucho gusto porque creo que de los mexicanos que juegan en Europa el más constante, el más regular es Edson Álvarez sexto con 30 puntos sin lugar a dudas 14 partidos como titular de 15 encuentros que ha disputado en la Premier League hoy le toca vencer al Manchester United que está la verdad de capa caída el equipo ni siquiera está compitiendo ya en Europa en estos puestos West Ham lo está pasando ahora por por dos puntos entonces esto significa un un gran un gran baluarte para el equipo de los y no solo eso en su primera temporada para Edson Álvarez que llegó quizá no sé si con dudas de parte de la afición mexicana de ver cómo le iría si iba a ser titular pero se ha afianzado en la posición y creo que la confianza también en que llega su compañero de Ajax Mohamed Kudus le ha venido también bastante de maravilla porque lo tiene justamente adelante de él se entienden muy bien y haciendo esta dupla con Sousek entonces a mí me parece que ha sido de lo más destacado de parte de los mexicanos el extranjero lo de Edson Álvarez junto con Santiago Jiménez si también juega Paquetá y eso es buen equipo el West Ham es buen equipo el West Ham Claudia que podría arañar puestos de Europa League pensemos pensemos cosas padres diría el chicharro no hombre hombre claro que sí hay que pensar siempre cosas padres cosas positivas y bien lo que sí es cierto que lo hablamos de hecho esta mismo mañana aquí en Fox Deportes en el entretiempo en el show Rodo y yo que todo el juego el pulmón del West Ham es Edson Álvarez y a mí también me ha sorprendido muchísimo el rendimiento que ha tenido cómo se ha adaptado y básicamente eso que es el eje principal del equipo todas las pelotas pasan por él está para mí o sea para mí lo voy a decir y quizás suena demasiado bárbaro pero para mí a día de hoy yo me quedo antes con Edson Álvarez que con Santi Jiménez básicamente porque Edson está en la Premier y porque sí, sí, sí porque Edson está en la Premier y porque está haciendo el oxígeno de un equipo que en la mejor liga del mundo para algunos está peleando por meterse en la lucha porque aparte lo decía Rodo en su primera temporada haciéndolo excelente volviéndose referente es muy complicado hacer lo que está haciendo Edson en la liga Premier y ha cuidado la disciplina que eso es importante para él si no se cuidan la disciplina ¿saben cuánto le quitan? no, no, no en serio no, no, anda 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 usar la combata como yo anda es que le quitan sí pausa a la pausa volvemos anda historia pura en la Premier Clau Rebeca Welch la primera árbitra en la historia en pitar un partido de Premier y lo hizo bastante bien ahí seguimos rompiendo barreras luchando por que nos tomen en serio y cumpliendo sueños así que simplemente aplaudo que que pueda suceder estas cosas ya por fin a día de hoy tarde ha llegado acá se hizo un intento hace muchos años pero la verdad es que era otra cultura todavía ¿no? un América y la puato sí no recuerdo ahora Virginia Tobar Virginia Tobar pero le faltaron muy feo al respeto esa es la verdad yo creo que eso ya no cabe eso ya no pasaría quiero pensar no debería no debería pero digo desgraciadamente tenemos tema de racismo todavía entonces desgraciadamente y tristemente creo que podría seguir existiendo sin embargo no tiene por qué ser un impedimento para que tengamos este tipo de situaciones y no se trata de la situación del género a mí me parece que se trata de un tema de capacidad y creo que Rebeca lo tiene y por ello está pitando en la mejor liga del mundo capacidad y respeto capacidad y respeto claro digo porque en realidad el tema género es parejo para todos es parejo para todos yo como mujer yo como mujer digo y lo digo de verdad yo que soy periodista deportiva yo no quiero que haya el mismo número de mujeres que de hombres no quiero que tenga que haber género femenino porque tenga que haber presencia del género femenino no yo quiero que sea la capacidad la que al fin y al cabo se tome en cuenta que sea la capacidad la que te lleve a estar igual que un hombre si no tiene capacidad no debe de estar en un puesto una mujer si no tiene capacidad tampoco debe ocupar el puesto porque tenga que haber más género femenino eso también pero tal cual pero del otro lado muchachos también del lado del lado hombre debe de haber un respeto por supuesto ¿estás de acuerdo o no? porque si no como podemos ver si hay capacidad si no hay oportunidades por eso creo que ahí si se debe de forzar las oportunidades a las mujeres para que demuestren que tienen la capacidad pero si no hay oportunidades va a estar difícil también correcto vamos a la pausa y ya regresamos seguimos en punto final es mejor el Sporting de Gijón de España que el Santos de la Laguna porque hay rumores de que podría ir Harold Preciado que fue el goleador de Santos si es mejor no es que si a ver la pregunta si si es mejor yo creo que si está en una liga superior simple y sencillamente para pero está en segunda división es una puerta pero de todas maneras deja deja está en segunda división es lo mismo que Kevin Alvarez no sea malo si este muchacho repite la campaña que hizo en Santos junto con Bruneta que ya no va a estar porque Bruneta seguramente se va a ir a Tigres para que muchacho puede ir a otro a otro fútbol no puede ser que al Sporting de Gijón yo creo que si tercer lugar es que allá Claudia no me va a dejar mentir siempre como que suben y bajan los mismos no Claudia en España no no hombre el Sporting lleva tiempo pasándolo mal también creo que es una puerta de entrada a Europa para facilitar mucho todo tanto el procedimiento como la adaptación como conocer la liga etcétera etcétera tiene ventajas pero seamos sinceros aquí hay está el mismo grupo aquí hay buenos tratos entre clubes y no sé hasta qué punto es más por rendimiento y por capacidad que por ese trato que tienen los clubes por ese grupo al fin y al cabo que es el que lidera estos equipos y que maneja su antojo básicamente la cosa es la limpia que le están haciendo a Santos perdón Rodo sí no no es que también sé si tiene un punto o sea es tercer lugar estás a cuatro puntos de líder que es Leganés si tú vas a apuntalar el ataque pues tienes grandes posibilidades de ascender ahora la tabla está muy muy cerrada o sea yo de aquí que justamente está el Valladolid el Español el Racing de Santander el Eibar Levante Tenerife están de 31 puntos para arriba está muy muy cerrada la liga adelante pero si esta va a ser una apuesta para decir oye próximo año tú vas a estar seguramente en primera división pues yo no lo vería mal 39-37 el Ferrol ¿no? y luego Sporting Gijón con 35 puntos así está la tabla esa en segunda división un histórico del fútbol español pero cambia mucho en la segunda de una jornada a otra todo puede cambiar pero un proyecto creo que es un buen proyecto que si lo sabe Claudia vamos a la pausa continuamos ya merito nos vamos la gente opina que Gerardo Arteaga debería ser repatriado por el América les recordamos que Gustavo Leal el técnico de San Luis renovó hasta el año dos mil merecido veinticinco buen buen técnico muy merecido aunque el América lo hizo lo apunió pero le sacó una victoria de la Azteca también ya 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 si a ver a ver se lo merece se lo merece bueno gracias Claudia un abrazo querida gracias un placer Rodo querido vete a descansar hermano feliz navidad a todos y próspero año nuevo buenas noches caballero feliz navidad gracias ya cálmate va a empezar 2024 se viene la 15 se viene la 15 feliz navidad a todos gracias pásenla muy bien hasta la próxima eso celebra el día de navidad con un regalo para los amantes del fútbol americano los Giants se enfrentan a los Eagles el lunes 25 de diciembre en vivo por Fox Deportes el lunes el lunes y el lunes el lunes